¡Hola personas! En este vídeo voy a tornear para ustedes. Acuérdense que antes de sentarse en el torno hay que preparar bien la arcilla y hay que amasarla y esa parte no la filmé. Me olvidé. Chicos, pasaron cosas, no sé. Vamos a ver cómo sale esto. Y seguro que viene otro vídeo amasando porque hay un montón de cosas importantes para prestar atención ahí. Pero ahora les voy a contar un montón de cosas que hago yo cuando torneo. Siempre hay que mantener mojado para que deslicen las manos, ¿sí? Mojo con un poco de agua, hago fuerza hacia abajo, busco un punto de apoyo en mi cuerpo para poder centrar. El primer paso después de pegar la pella a la platina es centrar. Hago fuerza con una mano para abajo o con la otra para adentro. En general, la fuerza la hago con esta parte de la mano, con esta parte de la mano y me apoyo sobre el cuerpo para tener más fuerza. La espalda tiene mucho más fuerza que solamente los brazos. ¿Cómo voy a notar que mi pie ya está centrada? Bueno, no se va a mover tambaleando así. Tengo que apoyar las manos y sentirlo entre las manos y sentirlo entre las manos que no se mueve. Sean honestos y honestas con ustedes mismos. Y si de verdad está tambaleando, sigan centrando un rato más. El siguiente paso es el perforado. Voy a buscar bien el medio, bien el medio, sentir el espiral en la yema del dedo para poder clavar mis dedos y perforar. Acá tengo que tener en cuenta dejar espesor para la base por lo menos un centímetro, un centímetro y medio el espesor. Y ahí puedo abrir lento, voy llevando el material hacia afuera hasta definir el diámetro que voy a necesitar en mi base. En este caso va a ser este. Marco el ángulo y vuelvo a centrar. Si acá yo perdí un poco lo centrado, lo vuelvo a centrar. Y ahí puedo empezar a levantar. La mano de afuera marca un nudillo y la mano de adentro va a trabajar con la yema de los dedos. La mano bastante estirada, los dedos, pero un poco como en cucharita. Y van a trabajar juntas. Ahora el punto de apoyo lo busco con el brazo derecho y puedo ir levantando. Un poquito más lento. Puedo centrar la boca con esta herramienta que se llama pinza. Y puedo volver a levantar haciendo fuerza con la mano derecha, haciendo un poco de fuerza con la mano izquierda de adentro. Las dos manos van bien, bien, bien juntitas, ¿sí? Trabajan juntas. Se transforman en una sola herramienta. Y al llegar arriba, hago mucha menos presión. Corrijo la boca. Esa es la media, se las presento. Y vuelvo a levantar. Muy lento. Si me apuro, lo deformo. Muy, muy lento. Acá rizco la boca. Con la esponjita seco adentro. Seco acá afuera. Seco acá afuera. Corrijo el diámetro. Y una última levantada. Estoy yendo a un cilindro. Nunca lo dije, ¿no? El cilindro es la forma básica en el torno. Bueno, a partir del cilindro vamos a poder hacer muchas cosas. Muchas otras formas. Entro el hijo de la boca. Y con la lama flexible. Puedo sacar el pie del parero. Y borrar toda la huella, si es lo que quiero, de mi mano. Y borrar toda la huella, si es lo que quiero, de mi mano. Lo que vamos a hacer es cortarlo a la mitad. Así la ven. Dado siempre bien contra la platina para usar la tanza, ¿eh? ¿Están listos? ¿Están listos? Bada, 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 n... Bada, 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 bada